Hola Lavi, ¿cómo están todos? Acá viviendo la jornada, que parece que está por la verdad en cualquier momento, pero con novedades que tienen que ver con la academia, ¿no? Y el regreso, y me refiero no a los hinchas de Racing o al equipo de Racing, sino a la academia de Marcelo Tinelli, que se va preparando con todo y va sumando gente que va poniendo el gancho, en este caso el de Flor Viña, que se conoció, que va a formar parte y era muy buena incorporación, ¿no? Sí, muy buena Florcita, muy buena. Así que Flor está confirmado. Estamos viendo las imágenes. Sí, estuvo con Marcelo Tinelli recorriendo, digamos, las instalaciones nuevas que tiene toda la productora. La idea, ¿no?, que van a tener con este nuevo certamen, que va a ser una mezcla del bailando, pero también de la preparación de todos los participantes en distintas áreas. Y eso también creo que la entusiasmó de mucho a Flor para dar el sí. Claro. Bueno, fantástico, una buena incorporación. ¿Cuándo largan, Pablito, finalmente? Sí, se calcula que va a ser la primera semana, finales de la primera semana de abril, pero seguramente, y de acuerdo cuando termine con todas las incorporaciones y algunos arreglos que están haciendo ahí en esos estudios, podrán ya tener una fecha confirmada y cierta. Pero arranca sí o sí y se lo ve muy entusiasmado a Tinelli con su regreso a la conducción. Bueno, sí, ya no ve la hora. Marcelo me decía los otros días, mirá, Lagarto, no veo las horas de volver. No sabés lo que te envidio, vos que estás en la tele todos los días. Y yo le decía, no sabés lo que te envidio, yo, con la billetera que te tengo. Pablo, ¿es cierto que le sugirieron, para decirlo de alguna manera, más diplomática desde el Canal 13 o desde Artear, que aflojar un poco con las otras actividades que tiene Tinelli como presidente de San Lorenzo y como presidente de la Liga Profesional de Fútbol? Sí, en realidad creo que tuvieron una charla para ver cómo se va a desarrollar todo. Pero no sé si, digamos, a ver, no hay nada nuevo de que Tinelli tiene esas actividades ni mucho menos. Y me parece que están buscando también cómo va a ser el esquema del programa en cuanto a la grabación, si va a haber grabado, si va a haber vivos. No, últimamente hay una tendencia a que se empiece a grabar todo porque los medios sostienen también que es la única posibilidad que vos tenés y sos dueño, digamos, de lo que sale al aire. Y es un poco también la tendencia mundial. Y estaban analizando también eso. De que yo no descarto que si hay unos programas en vivo, otros grabados, para que el programa salga también bien prolijito y no tan dependiente del minuto a minuto. Claro. Bueno, Pablito, vos tenés alguna explicación o cómo se podría explicar el tema de la chica Salazar y su ex novio, actual novio, ¿no?